¿Cómo migrar a España desde tu país de origen en condiciones? Mira, muchas veces hay personas que me hacen estas preguntas y es algo muy difícil de responder, porque hay muchos bulos en las redes sociales explicando cómo puedes venir a España y quedarte de forma legal con un contrato. Respondiendo a esta pregunta, realmente es que con un contrato, cuando llegues a España nadie te podrá contratar. Lo que sí que hay varias vías para poder regularizar. Y te voy a explicar todas ellas de forma rápida y en otros vídeos haré otras explicaciones para explicar paso a paso cada una. En primer lugar, tú puedes venir a España con un contrato en origen. ¿De acuerdo? Si eres chileno o peruano o si eres de cualquier país del mundo, pero tienes, por ejemplo, a tus padres en España de forma legales o a tu mujer o a tu esposo. En segundo lugar, puedes venir como estudiante. En este caso, también podrás venir a España y entrarás de forma regular. En este caso, tienes dos opciones para hacerlo. Puedes hacerlo tanto desde tu país de origen como desde España dentro de los primeros 60 días, no los 90, 60 días. Esto es importante e interesante saberlo, porque hay personas que se les pasa el plazo y entonces ya no pueden presentarlos. En el caso de países los cuales necesiten visado sí o sí para entrar a España, van a solicitar la estancia por estudios, la visa de estudios propiamente dicha, en sus países de origen. Después está la forma de cuando tú llegas de turista a España porque te vas de tu país, porque tienes alguna situación excepcional que te hace pedir protección internacional en España, el conocido asilo. Eso es porque tendrás que explicar algún tipo de motivo, ya sea persecución, por razones, por ejemplo, de género, ideología política, libertades religiosas, temas de nacionalidad, muchos supuestos temas de violencia de género, falta de alimentos. Lo que pasa es que la falta de alimentos y fármacos únicamente casi casi se aplicaba a los venezolanos. Pero cualquier ciudadano del mundo puede pedir asilo en España. El asilo se compone de dos visitas. La primera, únicamente vas a decir, manifestar que sí, que quieres solicitar asilo. Y en la segunda, van a hacerte una entrevista y vas a tener que explicar por qué crees que tú tienes que ser beneficiario de protección internacional en España. Todo este tiempo, desde que entras a España, te recomiendo que te empadrones. Empadronarte significa que hay un censo en el ayuntamiento donde vas a vivir y eso ya también va a computar como tu permanencia en España. La permanencia en España, sea legal o irregular, toda computará. En el caso de que sea irregular, existen los arraigos. Existe el arraigo familiar, que es un arraigo que se puede dar en el caso de que constituyas pareja de hecho o matrimonio con una persona de nacionalidad española, después también en este caso está la tarjeta comunitaria, después también tenemos los arraigos laborales, tenemos arraigos familiares por tener hijos en España, los arraigos sociales, que es el más común a los tres años, y el arraigo por formación. En otros vídeos te lo voy a explicar.